Bueno, como cada semana damos la bienvenida a nuestro experto de tecnología, Juan Guevara. Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, en esta ocasión para hablar de un importante tema que tiene que ver con ese desgaste físico por el excesivo uso de la tecnología. Y anticipo, nos vienes a regañar el día de hoy. Fíjate que no, eh. Bueno, yo te vi ahorita que estuviste de viaje que estabas pegadísimo al teléfono, ¿verdad? Y la verdad es que siempre hay una consecuencia por el exceso uso de la tecnología. Fíjese muy bien, la tecnología es excelente para crear cosas muy buenas, evidentemente avanzar a nosotros como los seres humanos, pero todo en exceso es malo. Y una de las cosas que hemos descubierto al usar la tecnología en exceso es, por ejemplo, que empieza a generar efectos físicos. Se nos empieza a quitar el sueño, el estrés nos sube, obviamente por la mala postura empezamos a generar problemas de espalda. Una cosa muy importante que nosotros los hombres debemos tener en cuenta es que el calor de las laptops en la ingle nos limita la capacidad de funcionar bien en tus aparatos reproductores. Es una cosa que no sabíamos, lo estamos empezando a ver. Obviamente elimina el sueño. Entonces, creo que hay que tener una cosa muy importante en entender que el estar pegado a la tecnología todo el día tiene efectos negativos. Pero mire, incluso el sobrepeso es uno de los temas y acabas de dar una lista muy puntual de todos los achaques que tengo a estas alturas de mi vida porque duermo pegado a los aparatos. No lo haga, no lo haga, es una mala práctica y preferible siempre descansar. ¿Qué otras cosas pueden pasar alrededor de este exceso? Fíjate que una de las cosas importantes es que nunca hay que dormir con el celular en la cama, en la tableta o la laptop es lo mismo. Si no puede dormir, no se meta al Facebook para relajarse o ver el correo electrónico, Marcela Pérez Barros. Así que una cosa importante es eso y nunca tenga el Wi-Fi en su recámara. ¿Pero cómo le dices al Wi-Fi no entres a mi cuarto o qué? No, 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 el ruteador no lo tengas en tu cuarto. Ah, ok, el aparato. Hay mucha gente que el aparato, las antenitas no las tenga en su cuarto porque le elimina el sueño. Muy bien. Juan, muchísimas gracias y bueno, por supuesto, este es uno de tantos, de una lista de problemas que tienen que ver con el exceso en precisamente el uso de estos aparatos. Electrónicos, pero algo que no puede faltar como cada semana es la aplicación. Fíjate, esta aplicación de la semana, Matlips, ahorita que Corea está del Norte, escuchemos, fíjese cómo nos invitan a ver el Facebook Live con esta aplicación Matlips. Descárguela y diviértase con sus amigos. La aplicación de la semana y que haces el efecto de voz sobre personajes de la vida política internacional. Sí, de lo que tú quieras, hacen que hagan lo que tú digas. Juan, muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana. Aquí nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!